La carne, la carne que nos porta, que nos aprisiona en un cuerpo, la carne que estalla en los momentos de placer, la carne que se desgasta, que envejece. La carne es el título de una novela de la periodista española Rosa Montero. La carne fue publicada en 2016 y lleva como protagonista a Soledad Alegre, una mujer que recién cumplió 60 años y se encuentra enojada por el rompimiento con su amante. En una noche próxima, ambos coincidirán en la ópera, él con su esposa y ella con un gigoló de 32 años ruso que se contrató para esa ocasión. El envejecimiento y los miedos femeninos se citan en esta obra de Rosa Montero. El temor a la invisibilidad, a la pobreza, a la enfermedad, a la desnudez completa. Soledad seguía buscando el amor en todos los espacios de su vida y hasta se atrevió a solicitar los servicios del guapo Escort para cumplir una venganza. Aunque en el camino se descubriera a ella misma comprando amor. Las mujeres que ahora envejecen, como la protagonista, tienen que luchar cotidianamente contra la victimización que las vulnera, que las hace pensar que habiendo perdido la juventud ya no les queda nada. Tienen que replantearse su soledad porque en ocasiones sospechan que al haber decidido tener hijos o no, tener una pareja estable o no, las pone en desventaja personal y social. A los 60 años tienes que mirar atrás para saber qué camino seguir. Para sorpresa de la autora, lo cuenta en un artículo del País Semanal, muchos periodistas, básicamente hombres, la felicitaron por haber tratado un tema tabú. La sexualidad de las mujeres de 60. Ella misma dice haberse quedado con los ojos de Plato. Me quedé patidifuso, escribió, porque en lo más mínimo, en lo más remoto de mi conciencia, me había pasado la idea de estar rompiendo ningún tabú. Ahora, conozco muchos hombres, muchas mujeres en torno a esa edad, algunos más jóvenes, algunos más viejos, que siguen haciendo el amor todo lo que pueden, que siguen ligando, conquistando, añorando, desesperando, quemándose en las ascuas de la pasión carnal. La verdadera vida es así, y si nos paramos a pensarlo un poco, advertimos que se trata de un prejuicio sexista. La carne es una novela de Rosa Montero, autora de más de una treintena de libros, entre cuentos, novelas y otras historias. Amantes y enemigos, pasiones, historias de mujeres. Y aquí está Soledad, Soledad alegre, que es un ser que puede representar a muchas mujeres de las nuevas generaciones, que llegan a los sesentas con la energía bien puesta y el deseo a flor de piel.